El estilo de vida que tienen en este país es muy diferente al que tenemos en España y siempre me había llamado la atención. Quería poder conocer realmente lo que hay aquí, en profundidad, la gente y conocerme las calles bien. Ir en bici a todos lados, no quería transporte público, el surf, el buen tiempo, las buenas vibraciones que desprende el sitio. Pues yo cuando tenía la idea que me rondaba la cabeza de que quería venirme a Australia estuve mirando por internet y la primera que encontré y la que más me llamó la atención fue YouTube Project. Desde el primer momento en que envié el correo me ayudaron y me pusieron muchas facilidades como para todo el proceso de selección de la escuela, escoger también el sitio, me ayudaron ellos aconsejándome lo que me gustaría más a mí según mis gustos y todo fue súper fácil, también con el visado, muy rápido y todo muy ágil, muy contenta la verdad con YouTube Project. Aquí estoy estudiando un curso de General English, voy de mañanas de 8 a 12 y cuarto en International House y muy contenta la verdad. El trabajo es muy fácil, aquí están buscando mucha gente constantemente y quizás lo más difícil es un poco el alojamiento pero yo he tenido muy buena suerte y llevo aquí, esta es mi tercera semana y ya he encontrado una casa para compartir con otros dos amigos de aquí que he conocido aquí y sí, estoy muy contenta la verdad. La gente, la felicidad con la que lo viven todo, es que vas por la calle y todo el mundo te sonríe, te saluda, que en general el sitio es un paraíso. Yo creo que si tienes la duda más vale que vayas a por todas y vivas esta experiencia porque no te vas a arrepentir y quizás de no hacerlo sí que te puedas arrepentir. No sé, para volver a España siempre estás a tiempo pero es que esto lo aconsejaría a todo el mundo, te hace reflexionar tanto de la vida y lo que tenemos, no sé, estoy muy contenta y es algo que no creo que nadie se pueda arrepentir de vivir.